Mucha gente está pues comentando de que la acción de Mbappé tras ser sustituido por Tuchel en ese partido contra el Montpellier podría ser un guiño al Madrid, podría ser un acercamiento más Voy a dar mi opinión acerca de esa escena donde lo dicho Tuchel cambió a Kylian Mbappé y este pues mostró su descontento, incluso discutió con el propio entrenador del Paris Saint Germain poniendo caras en plan de que no comprendía, de que no quería ser sustituido, que eso estaba pasando bien no entiende nada y pues como no sé Voy a dar mi opinión y luego pues también comentaré lo que ha dicho Tuchel sobre esto porque también ha dicho declaraciones Tuchel comentando de que no cree no cree que Mbappé use esto para salir del Real Madrid, no lo cree Lo que está claro es que voy a decir una cosa, ¿vale? ¿Por qué creo que con estas acciones ni se acerca más ni se acerca menos al Real Madrid? Porque yo tengo claro que lo que más brilla en el Paris Saint Germain lo que más brilla, lo que más genera dinero, lo que más aporta al club es Kylian Mbappé, ¿vale? En un momento dado que Kylian Mbappé tenga los huevos hinchados por las decisiones del técnico del Paris Saint Germain os aseguro que antes echan a Tuchel, antes que Kylian Mbappé os lo aseguro completamente ¿Qué me parece estas actitudes del joven francés pues criticando las decisiones del entrenador del Paris Saint Germain? Como bien sabréis, para mí Mbappé es mi jugador preferido ¿Vale? Y tal vez incluso me pueda doler decir esto pero me parece un poco de ego demasiado subido un ego demasiado subido que no puede aceptar si es entrenador, pues decide cambiarlo es decir, te puede fastidiar o no te puede fastidiar pero es tu entrenador y lo respetas a día de hoy Kylian Mbappé es muy joven tiene una carrera muy larga como futbolista no creo que se quede todavía en el Paris Saint Germain así que vendrá otro equipo muy grande en el cual va a estar tal vez Real Madrid, tal vez otro equipo lo que está claro es que tiene una carrera muy larga y muy prometedora siendo incluso que es candidato realmente a ser el sucesor de Messi Cristiano Ronaldo ser el nuevo balón de oro del futuro pero con estas acciones yo realmente me encantaría es mi sueño que Kylian Mbappé viniera al Real Madrid pero honestamente si algún día viniera al Real Madrid que ojalá que pase estas actitudes a mí me tocarían mucho los cojones es decir te cambia el entrenador por X motivo a lo mejor te crea descanso o a lo mejor pues no sé ya después de de un 5-0 que no sé si fue antes del 5-0 que lo cambió el partido ya estaba resuelto y pues quiso dar oportunidades a los que están en el banquillo esto realmente me parece incluso una pequeña falta de respeto a los que están esperando para salir y poder aprovechar su oportunidad Kylian Mbappé lo considero entre el top 5 de mejores jugadores del mundo ¿vale? futbolísticamente hablando pero creo en mi opinión que ese ego de no respetar las decisiones del entrenador le está como manchando un poco la verdad manchando un poco en cuanto a disciplina ¿no? yo pues la verdad si algún día viene al Real Madrid espero que estas actitudes las corrija ¿no? las corrija y no haga un enfrentamiento con bueno enfrentamiento tampoco ¿no? porque Kylian Mbappé simplemente estaba como en desacuerdo y Tuchel pues lo cogió para hablar con él y Mbappé que no estaba de acuerdo con el cambio que no que no quería que no quería como si él lo quisiera jugar todo especie de niño mimado ¿no? la verdad que que no me gusta ver estas estas cosas de Kylian Mbappé porque lo dicho es mi jugador preferido y lo adoro lo adoro muchísimo y deseo con toda mi alma que que venga al Real Madrid ¿no? en fin se dice se dice cada vez que pasa enfrentamientos con Tuchel oh ya Mbappé más cerca del Real Madrid Mbappé a punto de llegar porque ha discutido con Tuchel no estaba a gusto en el PSG que no sé qué os aseguro pero 100% que Mbappé va a hablar con los directivos con el Presi con el Presi y dice mira que no estoy a gusto con Tuchel no estoy a gusto con el entrenador así que elige o él o yo que va a hacer el presidente que va a hacer la directiva del Paris Saint Germain seamos serios ¿no? daima vuelta de hoja daima vuelta de hoja esto pasa en todos los equipos es decir incluso en el Barça si ahora por ejemplo imaginamos que Kike Setién tiene mal feeling y Kike Setién empieza a hacer más descanso para Messi en plan que 60-70 Messi te cambias por Ansulfati o Dembélé tal y Messi dice coño deja de sacarme tanto deja de sacarme tanto si está descontento Messi con Setién y Messi va a Bartomeu y le dice oye mira Bartomeu Setién o yo ¿qué va a hacer Bartomeu? es evidente es evidentísimo si es que los jugadores mandan más realmente en estatus tienen unos estatus más grandes evidentemente que los entrenadores es decir aquí Tuchel realmente se la juega si quiere seguir manteniendo su estancia en el Paris Saint Germain lo dicho no creo no creo que Mbappé se vaya se vaya por estas cosas del Paris Saint Germain porque lo dicho si por algún asomo o error el Paris Saint Germain dice oye mira Tuchel se entra y lo tienes que respetar ahí sí que te digo Mbappé coge las maletas en cero coma pero es imposible es decir imposible entre comillas van a querer retener al jugador como sea para que no se vaya y si hace falta echar al entrenador pues lo echa esta es mi opinión en mi opinión señoras y señores yo creo que el Mbappé el año que viene tampoco va a venir tampoco va a venir tal vez en un par de años sí también hay que ver la Champions League que se va a firmar hoy bueno en esta temporada el club parisino porque ya sabéis que es el objetivo número uno y prioritario de cada proyecto del Paris Saint Germain ganar la Champions League veremos si al final la gana y ya al haberla ganado ya ha hecho su objetivo y se va a otro equipo o bien o bien no la gana y se cansa y también se acaba yendo también puede ser que siga estando a gusto en el Paris Saint Germain que viva de la pasta que le dan y siga en el Paris Saint Germain dos, tres años tranquilamente así que nada yo honestamente lo he dicho antes me gustaría que me dejáis en la caja los comentarios que opináis de de estas actitudes de estas discusiones incluso pues delante de todas las cámaras también ni siquiera en privado para que toda la gente vea el descontento de Mbappé con Tuchel no soporta ser cambiado no lo soporta vale y esto podría ser un problema podría ser un problema la verdad que queréis que os diga en fin dejadme en la caja en los comentarios lo que opináis de todo esto creéis que estas acciones acercarían más a Mbappé al Real Madrid si o no es un guiño como como también se va diciendo o no sé como lo veis la verdad yo honestamente ya sabéis mi opinión acerca de todo esto ojalá que que sí que fuese verdad de que Mbappé está haciendo todo esto y que siga estando descontento para que vaya al Real Madrid me encantaría es que disfrutaría tanto que el lano se me encogería muchísimo pero en fin lo dicho un buen like si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal para no perderte en ningún solo vídeo más nos vemos en el siguiente vídeo chao